Una consideración clave es que en la aplicación de palma a palma, los dedos están spread para reducir la presión. Uno de los puntos más importantes a la hora de aplicar las esposas Soft Restrain es que los pulgares deben estar hacia afuera para liberar al individuo de presión innecesaria.